Buenos días a todos, hemos intentado hacer algo un poco más atípico, que no sea siempre la misma rueda de prensa y que también los más importantes que son los jugadores Directora del torneo, Tito Alemandi, pareja número 2 de I One Paddle Fabriz, ¿cuántas veces viniste a Argentina ya? Número 1 de I One Paddle, número 1 de APT, o sea, ¿podés decir que fuiste número 1 de dos circuitos? Mi nombre es Emanuel, soy al drive pad ¿Cómo estás Franco, todo bien? Todo bien Emma, acá andamos, muy bien, muy contento Muy contento y con muchas expectativas del torneo en Argentina, el torneo en Buenos Aires, en River que vos prácticamente vivís muy cerca Sí, la verdad que sí, vivo literalmente a 5 cuadras de mi casa acá en River pero bueno, con unas expectativas muy altas muy contento de que toda nuestra gente esté acá viéndonos, nuestras familias así que bueno, nosotros trataremos de llevarnos el campeonato Vas a tener mucha hinchada, o sea, ¿vienen amigos de dónde? No, vienen amigos de Formosa, de Salta de Maxi, vienen de Quilmes yo soy así en Quilmes, estuve mucho tiempo ahí así vienen de todos lados y lo mejor para mí que venga mi madre que es gracias a ella donde estoy ahora Qué bueno, bueno, ojalá que le podamos dar una alegría Hablame un poquito de esta, ¿cómo podemos decir? de esta flechita para arriba que están teniendo hace tres torneos que están a pleno Sí, estamos muy bien, con mucha confianza con mucho ritmo de partidos con Maxi ganamos tres torneos y esperemos que el cuarto sea acá en River con mucho desgaste psicológicamente y físicamente pero bueno, nosotros gracias a nuestro equipo que labura fenomenal estamos muy preparados para ello Contame un poquito cómo fue eso de Estados Unidos ya sabemos que hicieron un convenio con la gente del New York pero ¿hace cuánto que lo venís trabajando? Y más de un año, más de un año es yo creo que el resultado de algo muy bonito y muy trabajado pero que el presidente de la corporación y del New York Yankees diga Randy Levin diga que el shield del pádel en Estados Unidos va a ser a uno pádel es un honor y un placer y bueno, creo que no deja duda Sin dudas, este año tenemos varios torneos en Estados Unidos ¿Cómo lo estás preparando? ¿Estás ahí vos en la interna? Quiero esto Sí, de aquí me voy a... después de este torneo de Buenos Aires me voy a Nueva York y vamos a anunciar el lugar que todo el mundo está esperando icónico hasta en Forbes me lo preguntaron Yo no se lo pude decir ¡Ah, qué bueno! Y bueno, y hacer una foto un poco para que todo el mundo descubra dónde va a ser También decirte que el sábado anterior al torneo en Nueva York hay una cena de gala que creo que vamos a traer un poquito el glamour a lo que es el pádel en Nueva York Por lo cual, pues, trabajando en muchos aspectos para que sea un torneo inolvidable y que sea el inicio del lanzamiento de lo que va a ser Estados Unidos para uno pádel ¡Qué bueno, bueno! Me alegro Y hablame un poquito de Buenos Aires Segunda vez en Argentina, segunda vez... bueno, perdón, en Argentina no, sino en River ¿Cómo lo tomas este torneo? Ah, es un sueño, para mí es... A ver, River creo que es un ejemplo, como hay otros, ¿no? Pero creo que River es un ejemplo a seguir a nivel mundial, a nivel deportivo Que nos cedan las instalaciones para hacer un torneo aquí es un sueño Y yo creo que, bueno, ya me han dicho que tenemos doble de entradas, doble de aforo Por lo cual estamos creciendo mucho Y jugadores, ya vimos en Sevilla 400 jugadores profesionales Que fue una verdadera barbaridad Y aquí hemos doblado los jugadores del año pasado Realmente muy feliz de estar aquí Y creo que Gabriela está haciendo un trabajo excepcional La última, tenemos... con Fabriz siempre hay sorpresas Siempre que Fabriz sale en una cámara, tiene sorpresa Hay nuevos anuncios, algo se espera para la segunda mitad del año ¿Te ha parecido poco que los números hayan fichado por Monte Carlo? Es verdad Hay gente que, bueno, Max y yo somos jugadores de Monte Carlo, Internacional Sport A partir del torneo y qué mejor de anunciarlo acá en River Plate Es un sorpresón Yo, vamos, estoy súper honrado, súper feliz Hemos trabajado muy duro para conseguirlo Y la verdad que yo creo que, bueno Para nosotros, para la marca Es un misil Le quería hacer a la pareja, número uno, una pregunta Cualquiera de los dos ¿Cómo ven la competencia? Ya sé que ustedes van ganando tres seguidos Pero torneo a torneo se está haciendo cada vez más difícil ¿Cómo preparan el torneo de Buenos Aires? Gracias Gracias, Emma, por preguntar Mirá, está muy bueno lo que se está viviendo en el circuito Porque eso lleva a que cada día uno tenga que hacer un esfuerzo extra para mejorar Sabemos que hay que ser conscientes del crecimiento de todos los jugadores Y como dijeron, necesití tu guau Que cualquier pareja puede ganar a cualquiera en cualquier ronda Entonces hay que estar con las alertas prendidas todo el tiempo Bueno, eso lleva, bueno, a mejorar tu juego A intentar jugadas nuevas A plantear esquemas defensivos de ataques distintos Todo para, bueno, para mantenerse arriba Que creo que es lo más difícil Pero bueno, siempre con tranquilidad, con calma Y con humildad que hay que seguir trabajando Gracias Tito Alemandi, pareja número 2 de Iguen Padel Con el Tolito Que acá en Tolito lo queremos mucho en la zona ¿Cómo andás, Tito? ¿Todo bien? Sí, todo bien Yo también la quiero mucho Bueno, eso que queda claro Para Tito Tito, ¿cómo estás viviendo la pareja con el Tolito? Hace un tiempo salió un video Como que vos le querías pegar una patada En modo chiste, parecía Y todos empezaron a decir la relación tóxica Que tienen el Tolito y Tito No parecía que se le quería pegar Se le quería sacar Me llevo muy bien con Tolito Me llevo espectacular Me hace divertir mucho Fuera de la cancha En el día a día Dentro de la cancha realmente Somos carácteres fuertes Pero la mentalidad de la hora que tiene Es algo que me atrae muchísimo Para poder jugar con él Creo que si fuera de serie Mentalmente Y por talento Y le repito Llevo muy bien Creo que el último torneo Aunque haya un problema final De la forma que lo ha perdido Creo que nos da un Un club de confianza Estamos entrenando mejor que nunca Los dos puntos en los aires Estamos a un nivel muy bueno Y ojalá puedan terminar Retirando con Tolito En el día que no era el tiempo Gracias Le preguntaba a la pareja tóxica Que se decía que tenían Pero no es así ¿Vos lo querés mucho? ¿Se llevaban bien? Nos llevamos sinceramente De escándalo Demasiado bien Por eso la confianza De soltar una patadita En el partido De putearnos un poquito Pero por la confianza que tenemos La verdad que Estamos espectacular Nos llevamos muy bien De vez en cuando Obviamente Cada uno está en su espacio Nos respetamos muchísimo Aunque no parezca Y estamos encantados De jugar el uno con el otro Qué bueno eso ¿Cómo estás en el circuito? ¿Cómo te sentís? Pareja número dos Te juntaste con el Tolito Y fueron Todas para arriba Casi Sí La verdad que Nos juntamos Las cosas se fueron bien Desde el principio Sí es cierto Que llevamos varios torneos Sin poder ganar una final Pero llevamos No sé si Cuatro o cinco finales Seguidas perdidas Pero bueno El nivel es impresionante Estamos trabajando Para cambiar cosas Y poder ser una pareja Más competitiva todavía Y mucho por aprender Mucho por acoplarnos Así que estamos Con ilusión De seguir mejorando ¿La ilusión Acá en Buenos Aires Más grande? La ilusión de Buenos Aires Y sobre todo en River Es ganar Ganar todos los partidos Qué bueno Bueno Tito Muchas gracias Éxitos Y lo mejor Muchísimas gracias a todos Directora del torneo Uno de los mejores torneos Argentina ¿Cómo estás? Muy bien Muy entusiasmada Preparándome para la semana Que viene Bueno Aprovecho para invitar A todos A ver Un excelente nivel De padel En el torneo Aún Al Action Aún a Buenos Aires El año pasado Fue un gran torneo ¿Cómo era Preparar el segundo Este año? Bueno Con mucha más expectativa Tratarnos de superarnos Con mucho esfuerzo Hay mucho atrás Que no se ve Mucho trabajo Mucho esfuerzo Horas de sueño Bueno Muchísima dedicación Así que espero Que todo eso Se luzca Y se note En el espectáculo En la organización Bueno Y que la gente Venga a disfrutar Este nivel de padel Excelente Y a pasarla bien Bueno Nos vemos la semana que viene Gracias Bueno Esto fue la presentación Del torneo de Buenos Aires De A1 Padel Que se va a jugar Del 9 al 14 de mayo La pareja número 1 Y mi número 2 Están prendidísimas Están con muchas ganas De jugarlo